Hola, buenos días a todos. Os saludo en el nombre del Señor, a los que estáis aquí, a los que estáis en casa y a los que estéis en cualquier lugar escuchándonos. Hoy es un día muy bendecido ya, ¿verdad?, porque lo que no nos ha podido quitar el COVID es nuestra semana de oración y ayuno y 150 personas han estado orando y ayunando durante esta semana de una manera especial. Y vamos a ver el resultado, no solo hoy, no en esta semana, sino a lo largo del año, porque sembramos para todo el año. Por lo menos esa es la confianza que tenemos. Algunos de vosotros ya habéis compartido en el Telegram del ayuno las bendiciones, pero yo sé que no nos daría para compartir. Y hay personas que me estaban diciendo, hemos visto milagros, otros han tenido una semana dura. Bueno, hemos tenido de todo, pero lo que todo el mundo dice es que el Señor ha estado con nosotros y eso es lo que nos mantiene. Me gustaría empezar esta mañana con una profunda verdad teológica que quisiera compartir con vosotros y que yo estoy casi segura que vosotros también compartís con ella. Y dice, todos somos raros, 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 raros. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, menos mal que sí, ¿no? Es frustrante, ¿verdad?, que sean las personas que nos cueste a veces trabajo tratar con las personas porque ellas no tienen sustituto. Porque muchas veces decimos, y con razón, que Dios ha puesto en nuestro interior un vacío del tamaño de Dios. Pero lo que también es cierto que el hombre, ¿verdad? Adán, cuando estaba en el huerto, estaba acompañado de Dios, tenía ese vacío lleno de Dios y se sentía solo. Por eso Dios ha creado la iglesia, porque es una comunidad donde nos apoyamos y nos soportamos unos a otros. Estaba leyendo una encuesta que se hizo entre estudiantes de Estados Unidos y se le preguntaba qué piensas de la iglesia y qué piensas de Cristo. Y ¿sabes cuál fue el resultado? La mayoría de los estudiantes universitarios tenían una buena opinión de Cristo. Bueno, Cristo hizo milagros, Cristo fue un buen líder. Casi todos tenían buenas palabras hacia Cristo. Pero cuando le preguntabas por la iglesia, la mayoría tenía malas palabras hacia la iglesia. O bien porque habían tenido una mala experiencia en ella, o bien por lo que habían oído, pero decían, ese es un lugar de hipócritas, ese es un lugar donde solo te juzgan. Y el autor de este libro que yo estaba leyendo decía, ¿por qué la gente le gusta Cristo y no le gusta la iglesia? Yo creo que sería una buena reflexión para que se hicieran los líderes de nuestras iglesias, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Que estamos perdiendo, estamos perdiendo el cariño de la gente, porque por lo menos en Estados Unidos antes se valoraba lo que las iglesias hacían. Y ahora, salvo el cinturón de la Biblia, ¿verdad?, que recorre esa parte de Estados Unidos, en los demás estados la gente no quiere saber nada de la iglesia. ¿Por qué? Si ahí es donde está Cristo. Déjame que antes de continuar con el texto de hoy te hable un poco del puerco espín. Tenemos ahí, no voy a dar una clase de biología porque no es lo mío, pero bueno, es un animal interesante. Que sepas que es uno de los roedores más grandes y que tiene 30.000 púas, 30.000 púas, casi nada. De hecho, cuando un depredador quiere comerse a un puerco espín, lo tiene que poner panza arriba, porque panza arriba no tiene púas. Las púas no son venenosas, como a veces creemos, pero el calor que tiene su presa hace que el gancho de la púa se enganche todavía más y puede producir unos dolores horribles. Yo creo que tú, si eres papá, no estás pensando regalarle a tu hijo un puerco espín. Creo que no, alguno tiene un puerco espín. No debería de preguntar esto porque siempre hay alguien que te puede decir, sí, yo tengo un puerco espín en mi casa. No es un animal que nos guste, no es un animal que le querramos acariciar, sobre todo por lo que os estoy diciendo. El puerco espín tiene dos maneras de defenderse, atacar o huir. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que una vez en el año, durante 24 horas, la hembra, puerco espín, está en celo y es el momento de que el puerco espín se acerque y para acercarse, el puerco espín aplana todas sus púas para poder acercarse a la hembra y no perder su oportunidad. El puerco espín no vive en manada, no hace como los delfines o como los elefantes o mismo como los lobos. Es un animal solitario. Porque tal vez su dilema es cómo acercarme sin herir a las personas. Tal vez tú preferías tener a tu alrededor una nutria o un bisón, pero nunca un puerco espín. Si nosotros nos pusiéramos ahora a hablar, todos llegaríamos a la conclusión de que tenemos algún puerco espín a nuestro lado, ¿verdad? Que nos pincha de vez en cuando. Pero la cuestión no es esa. La cuestión la quiero plantear al revés. ¿De quién eres tú, un puerco espín? ¿De quién soy yo, un puerco espín? Porque seguro que lo soy de alguien. Vamos a ver un pasaje de la Biblia. No penséis que os voy a hablar más de los puercos espines. Vamos a hablar un pasaje de la Biblia que dice en Efesios 4, 3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. Y fíjate que este texto no nos dice que nosotros creemos esa unidad, que la hagamos nosotros la unidad. Lo que nos dice es, esfuércense por mantenerla, porque no es un proyecto humano. Nosotros aprendemos la unidad del Espíritu Santo, donde las tres personas viven en completa armonía. Marcus Barr dice, si tuviéramos que traducir este texto y darle todo el sentido que tiene, diríamos, ustedes tomen la iniciativa, háganlo ahora, ya, paguen el precio que sea por mantener la unidad. No paren mientras no lo consigan, tienen que hacerlo, lo digo en serio, les va la vida en ello, en mantener la unidad. Vamos a leer, por favor, en Marcos 2, del 1 al 12. Este es el pasaje que yo he llamado el Club de la Esterilla. Vamos a leerlo. Voy a tener que abrir mi Biblia porque ahí no lo llego, no lo llego a ver, pensé que sí, pero no lo llego. Marcos 1, no, Marcos 2, perdón. Marcos 2. Un pasaje muy conocido. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Vamos a leer hasta ahí. Hasta ahí nos llega. Imagínate lo que era la vida de un paralítico en aquel entonces. Muchas veces lo hemos hablado cuando hablamos de cualquier enfermedad en la antigüedad, ¿verdad? Si las enfermedades son difíciles hoy día, cuánto no sería en aquel entonces. Aquel hombre lo único que veía era una esterilla que debía de medir un 80 de largo por un metro de ancho. Esa era toda su vida, ese era todo donde él se movía, ¿verdad? Él necesitaba ayuda para que le dieran de comer, probablemente ayuda para hacer sus necesidades, para asearlo. No podía hacer nada. Médicamente no podía hacer absolutamente nada. Lo único que le quedaba era que lo pusieran al borde del camino donde pudiera pedir limosna para seguir adelante. Probablemente era un hombre que soñaba, como todos nosotros. Soñaría con que un día corría libre por el campo, soñaba con que un día se pudiera casar y tener su propia familia, pero cuando se despertaba lo único que veía era esa esterilla. Y en el mundo antiguo esto era mucho más difícil, porque los griegos tenían la sana costumbre de eliminar a todas las personas que tuvieran anomalías físicas, no peleaban con ellas, simplemente las animaban. Y Aristóteles, un filósofo tan seguido, ¿verdad? Y tan admirado, dice, se debe establecer la ley de que no se críe a ningún niño deforme. En la Roma del siglo V antes de Cristo, ¿verdad? Los niños deformes eran eliminados. Nuestro amigo no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía influencias, no tenía familia, no tenía futuro, no tenía esperanza. ¿Qué tenía a su favor? No habéis adivinado. Tenía unos amigos asombrosos. Y fíjate que esto nos habla muy bien de nuestro amigo, de nuestro protagonista, porque cuando tú estás confinado a un sitio pequeño, cuando tú ves que no tienes ilusión, que no tienes esperanza, que no tienes nada que hacer, que sabes que tu situación no va a cambiar, te puedes convertir en una persona amargada, que nadie quiera estar contigo. Pero el protagonista de nuestra historia tenía unos amigos que se preocupaban por él. Esto nos habla de que debía de tener un buen carácter, de que debía de ser una persona alegre en medio de las circunstancias, porque que te carguen en una esterilla te hace la persona más vulnerable que tú te puedas imaginar. Imagínate, te puedes caer en cualquier momento. Si uno de los que te carga decide, te puedes caer. Estás siempre en manos de aquel que te está llevando. ¿Verdad? Desde que surgió este texto, en nuestras iglesias ha aparecido la confraternidad de la esterilla, de aquellos que ayudan a llevar las cargas de otros. Donde quiera que haya hermanos que se preocupan de los demás, que amen a los demás, que se sirvan mutuamente, ¿verdad? Ahí está la confraternización de la esterilla. Yo creo que si nuestras iglesias hubiera más confraternizaciones de las esterillas, los jóvenes no dirían que la iglesia es un lugar donde hay personas hipócritas, sino que dirían que es un lugar donde unos nos apoyamos a otros. Ahora, para formar parte de este club, lo que sí tengo claro es que no podemos andar deprisa. Cuando tú estás cargando una esterilla, no puedes andar corriendo de un lugar a otro porque se te puede caer la persona que llevas, ¿verdad? Igual que si tienes mucha prisa, no puedes llorar con el que está llorando y tampoco puedes reír con el que está riendo, porque lleva tiempo formar parte de este club. Y probablemente, esto sea lo que nos pase hoy día, que no tengamos tiempo para formar parte de este club, ¿verdad? Yo no sé cuál es tu esterilla. Probablemente tú no estés paralítico, bueno, seguramente, porque no veo aquí nadie paralítico, no sé si hay alguien que nos esté escuchando, pero tal vez sea un temperamento violento que te hace estallar a la mínima de cambio y que hiere a las personas que tienes a tu alrededor. O tal vez tu esterilla sea que tienes un miedo tremendo a todo, a lo que puede pasar mañana, a lo que puede ocurrir. O tal vez eres una persona frustrada. Cada uno tiene su esterilla, tiene aquello que está cargando. Y la pregunta en esta mañana es, ¿quién es el que lleva tu esterilla? ¿A quién le muestras tus debilidades y tus luchas? ¿A quién le pidas que ore por ti? ¿A quién les permites ver tu quebrantamiento? Porque a veces, ¿verdad?, nos hemos disfrazado y nos hemos puesto la ropa de cristiano autosuficiente, ¿verdad? Como que no necesitamos a nadie. Yo ya tengo al Señor y me basto. Pero todos tenemos una esterilla y necesitamos que nos ayuden a llevarla. Esto se enseña mucho a los pastores, ¿verdad? Yo lo viví esto y lo recuerdo en el seminario. ¿Quién pastorea al pastor? Dios directamente. O un ángel que baja y te pastorea. Y luego tú en tu pastorado no ves ángeles la mayoría de las veces. ¿Quién te pastorea? Alguien que te ayuda a llevar la esterilla. Todos necesitados. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hacerte vulnerable no nos gusta. Preferimos que los demás piense de nosotros que somos súper guays, ¿verdad? Que vamos siempre bien, que no se nos mueve ni un pelo de nuestra cabeza y que yo con el Señor me basto. Pero si fuéramos honestos y sinceros, reconoceríamos, ¿verdad? Que necesitamos que alguien nos ayude a cargar la esterilla. Ahora bien, yo me imagino, y a mí me gusta mucho imaginar cosas, que un día por la mañana los cuatro amigos de este paralítico llegaron a su casa y le dijeron vamos, fulanito, nos vamos a ir a escuchar a Jesús. Y yo creo que fulanito poco tenía que decir porque me lo imagino haciendo lo que los amigos le decían. Ahí lo prepararon, lo metieron en su camilla. Ah, pero cuando llegan a la casa donde iban se encuentran con que la casa está llena, la entrada está llena, no pueden entrar. Qué frustración. Esto da mucha frustración cuando te pasa, cuando quieres escuchar algo o ir a un sitio y no te lo permiten. Y yo me imagino allí aquellos cuatro amigos, el que tenía, pues yo que sé, un máster en dirección de empresas que dijo, bueno chicos, vamos a ponernos, vamos a ver a una serie de ideas, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? Venga, vamos. Todas las ideas son buenas. ¿Qué se os ocurre que podemos hacer? Y me puedo imaginar el más, yo que sé, tal vez, el que tenía tatuajes, el que tenía algún piercing, el que no te atendía mucho a las reglas, que dice, oyes, ¿y por qué no lo bajamos por el techo? Bueno, ¿alguien tiene otra idea mejor? Porque esto nos puede meter en problemas. Sabemos que, hombre, el techo no era un techo de barro y de pajas, pero bueno, nos puede meter en problemas. ¿Alguien tiene otra idea? Pero no había ninguna otra idea. Y entonces fue cuando decidieron hacer el agujero y meter a Jesús. Ahora, si tú eres un maestro, yo te puedo asegurar que molesta mucho que te interrumpan cuando estés dando clase. En serio te lo digo, molesta muchísimo. Tú siempre dices, espera que acabe. Y ahí está Jesús, rodeado de una multitud, dando sus explicaciones, empieza a caer la arena, empieza a caer la paja, la gente empieza a frotarse los ojos, a mirar para arriba, hasta que de repente, delante del mismo Jesús, aparece el hombre en la camilla. ¿Sabes lo maravilloso de esta historia? Lo maravilloso de esta historia es que los amigos están dispuestos a romper los techos que haga falta por ti. Los amigos no miran los techos que hay. Los amigos no miran las circunstancias. Los amigos están ahí para ayudarte, sea cual sea tu situación. Aunque muchas veces no te lo merezcas. Aunque muchas veces no seas digno, pero ellos rompen lo que hace falta por ti. Y lo maravilloso de esta historia es lo que hacen los amigos, hasta el punto que Jesús no dice la fe del paralítico, sino que dice que viendo la fe de ellos, Jesús vio lo que estaban haciendo, vio su fe y la lavó. Y hizo el milagro delante de aquellos que estaban allí. No te olvides, no te olvides que a veces hay que romper techos, hay que servir con decisión, con osadía, con creatividad. Y hay que romperlo todo por el Señor y por un amigo. Yo me pregunto si nosotros estamos siendo así en nuestra iglesia, si somos de las personas que estamos dispuestos a llegar hasta el final para ayudar al que lo necesita. ¿O somos de los que estamos sentados enfrente, viendo como los demás pasan el trabajo, rompen los techos y siguen criticados, sentados en su sitio? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Estás teniendo tú alguien que lleve tu esterilla? Pero vamos a seguir. Y me gustaría que ahora pudiéramos leer Juan 8, 1, 11. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Juan 8, 1, 11. Jesús regresó al Monte de los Olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. La ley de Moisés manda a pedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaba entenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo «Muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra». Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó y le dijo a la mujer «¿Dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, señor», dijo ella. «Yo tampoco», le dijo Jesús. «Vete y no peques más». Aquí tenemos una mujer adultera, pillada en el mismo acto del adulterio. Probablemente tenía una relación ilegítima desde hacía mucho tiempo, ¿verdad? Pero en este momento hay quien piensa que probablemente confabulados con el hombre lo hubieran pillado ahí, porque veis que el hombre no aparece por ninguna parte, aunque la ley de Moisés decía que los dos tenían que ser apedreados. Es muy probable que esta mujer haya gritado, haya llorado, haya suplicado «Por favor, no me llevéis, por favor, no me llevéis», pero no se lo permitieron. Jesús está con multitudes. Estaba en el pasaje del paralítico y está con multitudes aquí. En el pasaje del paralítico vemos unos amigos que llevan a Jesús para que Dios pueda obrar un milagro en la vida. Y aquí vemos a unas personas que llevan a esta mujer para que la maten. Los dos cargan con personas, ¿verdad? Solo que unos tienen una piedra en la mano. No sé si tenéis ahí la imagen. Algunos tienen una piedra en la mano. Parece que ellos iban por la mujer, que la habían pillado y que querían, bueno, pues darle un castigo general. Pero el texto nos quiere dejar bien claro que en realidad a quien querían pillar una vez más era el Señor Jesús. Querían ponerle en una situación de compromiso. Querían, ¿cómo decirle? A ver, Jesús, ¿cómo armonizas la justicia y la misericordia? Porque, claro, si dices que esta mujer no la podemos apedrear, ¿dónde queda la justicia de Moisés? ¿Cómo la estás dejando? Pero si la apedreas, si dices que hay que apedrearla, la gente se va a decepcionar porque no es la imagen que tienen de Jesús, ¿verdad? Lo quieren poner en una encrucijada. Es curioso porque la ley estaba clara, la ley estaba clara, ¿verdad? Y así lo dice en Levítico 20.10. Los adúlteros tenían que ser apedreados. Los dos. ¿Por qué lo traen a Jesús? ¿Jesús no es un juez? ¿Jesús no es un maestro del Sanedrí? ¿Verdad? No hay ningún motivo. ¿Por qué llevas a algo que ya sabes? Tal vez porque también si Jesús dijera que la hay que apedrear, vosotros sabéis que en aquel entonces los judíos no podían ejecutar la pena de muerte, solo lo podían hacer los romanos. Parece una situación difícil la que ponen a Jesús, como tantas otras veces. ¿Y sabes quiénes son los que ponen en una situación difícil a Jesús? Los maestros de la ley. Aquellos que más deberían de conocer la ley son los que quieren coger a Jesús. Yo me pregunto ¿por qué tantas veces en nuestras iglesias hay gente que viene con piedras en las manos? Porque ¿a ti te parece sinceramente que los fariseos un día se levantaron y decidieron ser así de mezquinos? No, no. Los fariseos era gente que amaba a Dios, era gente que se preocupaba por cumplir su voluntad. Pero ¿sabes algo que yo veo y algo que tengo claro? Que cuando el amor no nos distingue necesitamos encontrar normas que nos diferencien de los demás. Cuando el amor no nos diferencia necesitamos decir no, no. Los que vienen a la iglesia son así de esta manera y de esta otra manera. Tú no eres así eres de fuera. Porque no es el amor lo que te distingue. Cuando el Señor Jesús lo que dijo es que nos conocerán si nos amamos unos a otros. Es lo que le había pasado a los fariseos. No es que ellos su amor por Dios no existiera pero simplemente como el amor no estaba moviendo sus vidas estaban levantando murallas para decir tú estás dentro tú estás fuera. Y me pregunto si nosotros en esta iglesia que los jóvenes no aman estaremos haciendo eso. En vez de que sea el amor en vez de que lo que haya en nuestras iglesias sea gente que lleve las esterillas si será gente que carga piedras porque como no somos capaces de diferenciarnos y permitirme que lo diga así porque muchas veces no somos capaces de diferenciarnos necesitamos está claro si eres de Dios no haces esto ni esto ni esto y los que crean y los que vengan a esta iglesia tienen que ser así 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 porque lo que nos mueve no está siendo el amor es lo que le había pasado a ellos habían caído tan bajo habían caído tan bajo queriendo poner a Jesús en una situación como si Jesús ¿verdad? se dejara coger por esa situación pero la pregunta tal vez que tendríamos que hacernos en esta mañana no es porque ellos llegaron a cargar una piedra sino preguntarte a ti y a mí ¿has tenido alguna vez una piedra en tus manos? te lo vuelvo a preguntar ¿has tenido alguna vez una piedra en tu mano? ¿qué has traído al culto? ¿qué has traído a la iglesia? ¿qué has venido dispuesto a echarla? ¿qué has querido justicia? ¿qué has sacado la ley? ¿qué tú has sabido lo que era verdad y lo que no? porque todos nosotros podemos llegar a ser como ellos bueno conocéis la historia Jesús hizo algo curioso algo que no hizo en ninguna otra parte verdad del Nuevo Testamento y es ponerse a escribir nosotros daríamos lo que fuera por saber qué es lo que estaba escribiendo Jesús hay quien dice que tal vez Jesús estaba escribiendo los diez mandamientos hay quien dice que tal vez Jesús estaba escribiendo como algunos de nosotros que tenemos la costumbre de hacer garabatos cuando escribimos yo tengo un poco esa costumbre y hay quien dice que tal vez estaba escribiendo los pecados de los que estaban alrededor no se sabe esto es bueno Biblia ficción pero Jesús escribe y verdad y ellos como que se impacientan maestro es que no ves lo que te estamos preguntando no ves y entonces él les dice verdad les dice es verdad esta mujer merece morir ha sido cogida mismo no le dicen estas palabras ha sido cogida en el mismo acto del adulterio el que esté libre de culpa que tire la primera piedra y nos dice la escritura verdad que desde el mayor probablemente porque eran los más sabios o porque así era la ley del orden en aquel entonces empezaron a irse ¿sabes lo que deja claro Jesús? que solo hay dos tipos de personas en este mundo hay aquellos pecadores que lo reconocen y lo confiesan y los pecadores que no lo reconocen y no lo confiesan no hay nadie más si tú no estás en el grupo de que eres un pecador y lo confiesas estás en el otro pero solo hay ese grupo no hay compendias ni cosas ahí que podamos hacer no solo hay dos tipos de personas los que confiesan su pecado y los que no lo confiesan pero todos absolutamente somos pecadores nadie se libra y lo que está diciendo Jesús es ¡eh! ten cuidado ten cuidado ¿tienes moral para tirar la piedra? ¿tu justicia es tan grande que puedes tirar la piedra? y tal vez hoy Jesús nos preguntaría ¿es que tu vida es tan perfecta que puedes acusar a tus hermanos? ¿que puedes levantar la voz contra ellos? ¿que puedes levantarte como juez de ellos? ¿es tu vida tan intachable que puedes tirar tú la piedra en primer lugar? y tal vez nosotros lo que tendríamos que hacer es dejar la piedra y esconderla y bajar nuestra cabeza y reconocer Señor somos pecadores necesitamos que lleven nuestra esterilla él se dirige a la mujer y le dice ¿nadie te ha condenado? yo tampoco te condeno vete y no peques más dice Kenneth Bailey la historia no acabó ahí van a volver contra Jesús con una estaca más grande Jesús va camino de que lo hieran por lo que está haciendo a favor de ella a favor de ti y a favor de mí Isaías escribió por sus llagas somos curados ¿por qué las iglesias producen tantos apedreadores y tan pocos cargadores de esterillas? ¿cuánto tiempo llevas tú cargando con una piedra? ¿cuánto tiempo llevo yo cargando con una piedra? porque déjame que te diga que hay alguien que rompió el techo mejor que nadie y ese alguien fue Jesús Jesús rompió el techo que nos separaba de él bajó de los cielos a la tierra para venir y para morir en la cruz por nuestros pecados Jesús fue un rompetechos Jesús fue un innovador Jesús lo vino a dar todo con pasión lo vino hasta lo último hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros Él nos enseña lo que es el amor Él nos enseña lo que es el amor Jesús le pudo decir a esta mujer vete porque yo voy a morir por tu pecado no porque tu pecado no merezca condenación no porque no pase nada por lo que has hecho vete porque yo voy a morir por tu pecado Jesús murió por los pecados míos y por los de todos porque a veces pensamos que tenemos como un beneficio especial y que Jesús murió por mis pecados y no por los de los demás y murió por los de los demás por eso los demás necesitan benevolencia por eso los demás necesitan mi amor mi cercanía ahora y yo ya quiero terminar en esta mañana tal vez me hubiera gustado traer una piedra pero bueno no lo vi no lo vi bueno no lo vi dije yo no igual la iglesia no está preparada para que tire piedras si me meto en un problema no sé en otra ocasión pero por favor imagínate que tienes la piedra imagínate que tienes la piedra ¿verdad? y la piedra está ahí el enojo la ira a lo mejor las circunstancias que no te permiten ser lo que tú anhelabas ser o a lo mejor el reconocer que eres el puerco spin de bastante gente no solo de una sino de bastante gente pero aquellos hombres fueron dejando sus piedras y si nosotros queremos continuar y queremos hacer que la iglesia sea significativa estoy profundamente preocupada por la iglesia profundamente preocupada os lo digo en serio profundamente preocupada y sé que Dios tiene el control y que él va a sacarlo mejor y que va a hacerlo mejor pero me preocupa que estemos perdiendo el tiempo me preocupa soberanamente que estemos perdiendo el tiempo en cosas que no ayudan y que nos estemos olvidando de lo que es importante cómo es posible que hoy la gente esté sin esperanza que estén aumentando las depresiones sabes lo que leí esta mañana que no nos equivoquemos que las depresiones dentro de la iglesia son igual que fuera no me lo podía creer nosotros que creíamos que aquí casi no teníamos depresiones pues no que estemos viendo estas situaciones y que estemos discutiendo por cosas que no van a llevar a ninguna parte en vez de estar pensando las estrategias para alcanzar a los que no tienen a Cristo para alcanzar a la generación emergente eso es lo que me preocupa y me preocupa sobremanera por eso en este momento quiero dejar mi piedra porque a veces tengo mucha rabia os lo voy a confesar tengo mucha rabia muchas veces tengo mucha rabia no voy a decir por qué porque me han dicho que este culto se está grabando esta predicación entonces no voy a decir por qué a veces tengo mucha rabia por eso quiero coger mi piedra y dejarla quiero dejarla y te invito a ti que lo hagas vamos a orar ahora es tu momento con el Señor esta semana hemos estado orando cada uno en su casa y a mí no me cabe la menor duda de que el Espíritu Santo está aquí y que él está haciendo una obra en cada corazón no son mis palabras es el Espíritu y en esta mañana yo te pregunto qué quieres ser un rompetecho o un cargador de piedras si estás siendo un cargador de piedras el Espíritu Santo te dice deja la piedra porque tú no eres quien para tirársela a nadie por eso Dios en esta mañana venimos delante de ti como lo que somos personas necesitadas que nada tenemos necesitamos que nos carguen necesitamos que nos ayuden te necesitamos a ti Espíritu Santo no podemos vivir de otra manera no hay otra manera de vivir Dios oh haz tu obra maravillosa haz tu obra en los corazones Espíritu toca las vidas Padre trae quebrantamiento Padre yo confieso delante de ti que tantas veces vengo con la piedra que tantas veces vengo enfadada vengo llena de orgullo vengo llena de razón y lo quiero depositar a la cruz de Cristo y quiero dejar todos mis derechos en la cruz de Cristo y Padre quiero ser contada entre los que cargan esterillas entre los que ayudan y no los que critican y los que juzgan Señor porque la línea es tan fina no quiero atravesarla oh Padre oro a ti en esta mañana para que tú hagas una obra maravillosa en mi vida y en la vida de mis hermanos Señor oh Señor perdona 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 Señor solo hay en mi corazón una palabra perdónanos perdónanos y haz nuevas todas las cosas para tu gloria te lo pido Señor porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia te alabo te bendigo Amén